¿Qué es la Comunidad Europea? Es el momento de mirar hacia atrás y hacer balance de estas tres décadas, pero sobre todo yo creo que es momento de basarnos en el punto en el que estamos con la experiencia adquirida dentro de nuestro propio país, de nuestra relación con las instituciones europeas y con la Unión Europea y mirar hacia adelante, que es lo que hacen todos los paneles y todas las intervenciones de esta conferencia. Bueno, hace 30 años apostamos porque la entrada en la Unión Europea nos iba a ayudar a muchas cosas, nos iba a servir para mucho, consolidar la democracia, acercarnos a los niveles de renta y de riqueza de otros países de nuestro continente, consolidar un estado de bienestar digno de tal nombre, pero también apostábamos porque la Unión Europea, entonces Comunidad Europea, nos iba a ayudar para avanzar hacia las metas que figuran en el programa de esta conferencia y en todos los debates que están teniendo lugar esta mañana y que seguirán por la tarde. Y la verdad es que hemos avanzado mucho, si comparamos la España de hoy con la España de hace 30 años, hay muchísimos avances en muchísimas direcciones, en prácticamente todas las direcciones, y sin duda en muchos de estos avances el hecho de ser miembros de la Unión Europea nos ha ayudado, no solo a través de los fondos de cohesión y los fondos estructurales, no solo a través del dinero que ha venido gracias al presupuesto de la Unión Europea desde el año 86 en adelante para mejorar nuestras infraestructuras, nuestros equipamientos, para sostener y apoyar al sector agrario y otros sectores, sin duda la Unión Europea nos ha ayudado porque ha actuado por una parte como ancla, nos ha proporcionado estabilidad, nos ha ayudado a ser una democracia estable, un país moderno con unas clases medias que no están dispuestas a tirar por la borda lo que han conseguido, que quieren mejorar, que quieren progreso, pero que no están dispuestas a dar saltos en el vacío, y también nos ayuda como ancla la Unión Europea para compartir un espacio común donde las reglas son iguales para todos y donde las reglas abren posibilidades, pero también, por qué no reconocerlo, marcan límites que no se deben traspasar, y eso es bueno, en un país como el nuestro, que en nuestra historia, por desgracia, y no en una historia tan lejana, pues hemos roto muchas reglas, hemos traspasado demasiados límites y cada vez que lo hemos hecho ha ido en contra de nuestros propios intereses. Y además de esa labor de anclaje, que yo creo que no es posible menos valorar, la Unión Europea nos ha servido en estas tres décadas para orientar muchas reformas, para guiar nuestro proceso de modernización, además de apoyar financieramente una parte de ese esfuerzo de modernización. Pero dicho esto, es verdad que nos queda mucho camino por delante, seguimos estando por debajo de la media europea en toda una serie de indicadores que son claves para asentar sobre bases sólidas nuestro futuro y la pregunta que cabe hacerse, y que es el legítimo, por supuesto, hacerse, en este año 2016, 30 años después, es si en 1986, o cuando preparábamos el ingreso de 1986, pecamos de un exceso de optimismo, incluso de ingenuidad, creyendo que por el hecho de estar en Europa todo nos iba a ser dado y todos los problemas iban a esfumarse. Si no pecamos de optimismo, de un exceso de optimismo pensando que Europa tenía respuestas para todo. Y si eso no ha sido así, ¿qué es lo que ha fallado? Y qué es lo que tenemos que corregir o qué es lo que tenemos que abordar con más energía, con más determinación, para no seguir quejándonos o no seguir mirando con tonos pesimistas cada vez que nos encontramos todavía en la media o por debajo de la media europea en toda una serie de aspectos. Una posibilidad es que Europa tenga responsabilidades, y sin duda las tiene, pero también es verdad que nosotros, como país, más allá de las obligaciones, de los compromisos y de las posibilidades que abre ser miembro de la Unión Europea, también tenemos responsabilidades que no pueden ser imputadas a alguien ajeno y mucho menos a la Unión Europea. La verdad, yo creo que se encuentra en algún punto intermedio. Por un lado, la Unión Europea no es la que nos gustaría que fuese, y en particular en los últimos diez años. Si me permiten poner una fecha de origen, no la pongo en el inicio de la crisis, en 2007-2008, sino tres años antes, en 2005, cuando el proyecto de Constitución Europea fracasa. Cuando dos países fundadores, uno de ellos tan crucial para la marcha de la integración europea como Francia y otro muy importante también, como los Países Bajos, votaron en contra del proyecto de Constitución Europea y pararon esa ruta que se había iniciado años antes en la conciencia de que la Unión Europea necesita dar un paso adelante y un paso que no es solo un paso tecnocrático en determinadas políticas, no es solo un paso de financiación de determinadas acciones, no es solo un paso de eliminación de determinadas barreras, es un paso político, es un paso hacia una mayor ambición en el proceso de integración, en las metas del proceso de integración y en lo que queremos conseguir a lo largo de ese proceso de integración más ambicioso. La Unión Europea, después de la crisis, tiene todavía más problemas de los que tenía falta de aprecio, falta de respaldo, falta de comprensión antes de 2008, a partir del 2008 en particular en la zona euro han existido y siguen existiendo todavía en cierto modo los problemas que hemos conocido y que no voy a definir, a lo cual se ha venido a añadir en los últimos tiempos una crisis probablemente más profunda que las consecuencias de la crisis económica y de la crisis de países y economías del euro, que es la crisis de los refugiados, que revela, por un lado, las tentaciones de erigir otra vez barreras, fronteras, vallas entre nosotros. Segundo, plantea la evidencia de que la Unión Europea no está siendo capaz de actuar de manera contundente para garantizar, para garantizarnos a nosotros mismos y garantizar a nuestros vecinos un espacio de estabilidad, de diálogo, de progreso, un espacio fructífero en la vecindad del territorio cubierto hoy por 28 países y por 500 millones de habitantes. Ni, por supuesto, la Unión Europea se ha dotado de capacidades por sí misma para poder intervenir con un mínimo de eficacia en darles una salida, una solución a los conflictos armados que están, en buena medida, originando esos flujos de refugiados que primero se paran en los países vecinos, en Turquía, en Líbano, en Jordania, y luego intentan llegar aquí porque ellos sí consideran que nosotros somos el mejor lugar donde pueden desarrollar su proyecto de vida, su proyecto personal, su proyecto profesional, a pesar de los problemas que tiene la Unión. Pero tampoco España atraviesa un buen momento, por desgracia, no solo por las consecuencias de la crisis, sino también el desgaste del sistema político, con toda la brillantez que ha tenido todo lo logrado desde el inicio de la transición hasta ahora, pero hay síntomas, y en algunos casos más que síntomas, evidencias del desgaste de determinadas instituciones, de la falta de funcionamiento eficaz, de instituciones claves como, por ejemplo, el Parlamento, o la crisis en el Tribunal Constitucional en los últimos años, o, por supuesto, las dificultades enormes de diálogo entre las fuerzas políticas para poder encontrar salidas constructivas, dialogadas, a la decisión de los ciudadanos hace solo dos meses. Por lo tanto, ni la Unión Europea ni España, ni España ni la Unión Europea, estamos en un buen momento, hay razones para la preocupación, se ha deteriorado la confianza de los ciudadanos, tanto en las instituciones nacionales aquí, como en las instituciones europeas vistas desde aquí, pero sería un inmenso error, y esto es el punto en el que quiero basar mi balance y mi reflexión sobre los 30 años de presencia de España en la Unión Europea, sería un inmenso error tirar por la borda lo conseguido en España en los últimos casi 40 años, 37 años, desde el inicio de nuestro periodo democrático, y sería un tremendo error creer que el futuro de España puede ser enfocado, puede ser abordado, sin considerar que España necesita estar en el centro, en el corazón del proyecto de integración europea y apostar claramente por los avances del proceso de integración. Por lo tanto, hay que mantener la serenidad, no perder la perspectiva, a pesar de los problemas y de los desafíos que tenemos que afrontar, y para ello vuelvo a retomar la Unión Europea como guía y como instrumento de orientación de lo que hay que hacer. La Unión Europea sigue siendo la mejor inspiración para continuar el proceso de modernización de España, para emprender y argumentar en favor de las reformas necesarias, en España, para superar obstáculos que todavía no han sido definitivamente puestos de lado y para abordar un futuro donde sigamos recortando distancia con los países más avanzados, tanto desde el punto de vista económico, tecnológico, como desde el punto de vista social y desde el punto de vista del funcionamiento de una sociedad moderna y de una sociedad que aspira a todo lo que puede aspirar en este siglo XXI. Europa es el espacio en el que se están preparando, hay iniciativas, se están debatiendo reformas que son absolutamente necesarias para España. Acabo de ver en la votación, una inmensa mayoría de los asistentes han votado en favor del mercado único digital. Y, por supuesto, nuestra digitalización, aprovechar las enormes ventajas y oportunidades que ofrecen las tecnologías digitales, los sistemas digitales, los servicios que se pueden prestar gracias a esas tecnologías, la modernización de la industria, etcétera, etcétera. Eso necesita un marco europeo, necesita un ámbito europeo que es el que se está diseñando y que ojalá avance con las menores dificultades posibles. Pero cada país por separado no lo va a lograr. Ni siquiera países más grandes y con más fuerza económica que nosotros se plantean lograr el éxito en el mundo digital sin unir fuerzas y sin cooperar en el ámbito europeo. Las quejas de los protagonistas de la economía digital en Europa respecto de los grandes líderes y los grandes casos de éxito de la economía digital norteamericana son un argumento, no el único, pero un buen argumento para reflexionar alrededor de él y preguntarnos aquí en Europa por qué en Europa no han tenido éxito los grandes over-the-top players que sí tienen éxito en Estados Unidos que tienen éxito en parte por el mercado norteamericano pero también en parte porque operan en el mercado europeo mejor que los operadores europeos porque tienen éxito en el resto del mundo porque operan mejor que los operadores de la mayor parte de las regiones del mundo. Pero además está el tratado con Estados Unidos el tratado transatlántico criticado desde algunos sectores desde algunos grupos puede que en algunos argumentos tengan razón la falta de transparencia en las negociaciones siempre es un argumento que hay que tomar en consideración para ser lo más transparente posible sin romper una negociación o sin tirarnos piedras contra nuestro propio tejado pero es evidente que una armonización regulatoria como la que se pretende con el tratado transatlántico que todavía está negociándose y con dificultades serias en muchos capítulos de la negociación esa armonización regulatoria servirá de manera especialmente beneficiosa para empresas europeas que de a duras penas se benefician del mercado interior porque todavía tenemos barreras que resolver aquí dentro pero que el acceso en condiciones de igualdad o de menor discriminación al mercado norteamericano les añadirá 300 y pico millones de habitantes con un nivel de renta igual o superior al nuestro a los 500 millones de nuestro mercado interior. Está el mercado único de capitales que necesitamos en Europa necesitamos en Europa para obtener beneficios para el conjunto de la economía y no sólo para la propia economía financiera de la existencia de mercados de capitales sofisticados y de la utilización de tecnologías al servicio de la maximización de beneficios y de oportunidades en los mercados financieros pero ese mercado de capitales único que no existe que sigue encontrando barreras que sigue encontrando obstáculos además es la vía mejor para encontrar canales de financiación alternativos al bancario para financiar startups para financiar innovación para financiar empresas y para financiar iniciativas donde nos hemos quedado por desgracia bastante detrás de nuestros competidores en el mundo industrializado en particular de Estados Unidos y donde estamos viendo a su vez que el canal tradicional de financiación de la actividad económica para la inmensa mayoría de las empresas y sobre todo para las medianas y pequeñas casi sin alternativa imaginable es un sector, el sector bancario que en esta época de bajos tipos de interés o tipos de interés incluso negativos márgenes financieros muy apretados exigencias de capital para no repetir los desastres de la crisis financiera pues tiene un margen de actuación unos canales de financiación que no van a ser como los que existieron en otra época y por supuesto dimensión europea para financiar y fomentar la investigación y la innovación el programa europeo Horizonte 2020 desde aquí hasta el final de la década con los recursos asignados en el presupuesto europeo para todos esos años es un acicate para que en España se preste más esfuerzo más atención más dedicación y se apoye más a la investigación y a la innovación el sector público tiene que hacer sus cosas por supuesto pero en España el sector público hace casi tantas cosas como los sectores públicos de otros países europeos bastante más avanzados que nosotros y en cambio el sector privado está muy atrás en parte por la dimensión empresarial en parte por los canales de financiación casi exclusivamente bancarios y en parte por otro tipo de obstáculos que un programa europeo como Horizonte 2020 sin duda nos ayudan a eliminar de manera más rápida y de manera más eficaz que si estuviésemos como nosotros solos desde España reflexión con la que acabo esta intervención debemos mirar a la Unión Europea ya de una vez por todas como algo propio no desde fuera no tenemos que seguir hablando de esto lo dice Europa esto lo decimos nosotros porque estamos en la Unión Europea lo hemos acordado lo hemos debatido tenemos parte de la responsabilidad y también parte del mérito de las decisiones europeas que nos benefician ya Europa no es algo ajeno a España dejó de serlo en el año 1986 todavía es lógica la inercia de los primeros años de la primera época ahora ya no tiene ningún sentido mirar a la Unión Europea como algo ajeno no hay que dejarse llevar por supuesto y esto no es exclusivo de España por la tentación entre populista y puramente demagógica de apuntarse como propios en cada uno de los países europeos los méritos de lo conseguido y echar sobre las espaldas de la Unión Europea las responsabilidades de los fracasos de la ineficacia de los obstáculos o de la incapacidad de conseguir las metas que nos habíamos fijado normalmente las decisiones europeas de las que muchos gobernantes y no solo en España pero también en España se quejan son decisiones en las que esos mismos gobernantes han estado tomando parte en las que esos mismos gobernantes han apoyado o han expresado sus opiniones y no han conseguido formar parte de la mayoría pero la mayor parte de las decisiones relevantes se toman por unanimidad por lo tanto es injusto es demagógico pensar que lo que Europa dice o lo que Europa nos dice nos lo dice desde un lugar ajeno a nuestra propia capacidad de decisión y nos lo dice sin haber contado con nuestra opinión Europa habla por boca también del Parlamento Europeo por supuesto pero por boca del Consejo del Consejo Europeo del Consejo de Ministros donde todos los gobernantes de los 28 países miembros están ahí debaten toman sus posiciones intentan establecer coaliciones y complicidades y al final votan y deciden a diferencia de hace 30 años ya no tenemos que aceptar pasivamente lo que Europa nos dice en ningún ámbito lo que Europa dice cuando la boca de Europa habla está hablando de decisiones en las que los españoles hemos tomado parte y por lo tanto es algo propio no son reglas o decisiones impuestas ni los recursos que nos puedan seguir llegando ya no tantos para fondos estructurales espero que muchos más dentro del programa Horizonte 2020 entre otros no son recursos ajenos que alguien nos da es la caja que distribuye recursos allá donde nosotros como país hemos puesto nuestra contribución la que nos corresponde tenemos que asumir por lo tanto las reglas si queremos cambiarlas si queremos cambiar las reglas europeas tenemos que trabajar para ello igual que si queremos cambiar una legislación en España tenemos que trabajar para ello buscar mayorías buscar la forma de conseguir convencer a quienes se muestran reticentes para ello y por último hay tareas que Europa no va a hacer por nosotros ni siquiera si la integración europea avanza como es de desear Europa Europa se va a meter en determinadas tareas que nos corresponden nos han correspondido y nos siguen correspondiendo exclusivamente a nosotros igual que les corresponden exclusivamente a los franceses o a los letones a cualquier otro país la educación de la que se habla seguro que se ha hablado y se seguirá hablando cada vez que se piensa en una estrategia para España ahí estamos peor de donde debiéramos estar y no hay responsabilidades que vayan fuera o que se puedan ubicar fuera de nuestras fronteras esas son responsabilidades exclusivas y van a ser siendo van a seguir siendo responsabilidades prácticamente exclusivas de España ese es un tema nuestro utilización de los recursos humanos cualificación de recursos humanos creación de empleo mejora del funcionamiento del mercado laboral para que el empleo que se cree sea más y mejor prácticamente es una decisión española que nadie nos va a imponer desde fuera nos pueden sugerir nos pueden recomendar nos pueden apuntar pistas pero las responsabilidades han estado están y seguirán estando en España y cada vez que la influencia de Europa sea porque estamos compartiendo decisiones y políticas europeas o sea porque Europa nos marca orientaciones aunque la responsabilidad exclusiva de las decisiones siga siendo nuestra hay que decir mirando a estos 30 años pasados casi siempre las orientaciones europeas nos han venido bien no voy a decir siempre porque no todo se ve con la misma claridad y con la misma precisión o con el mismo grado de acierto desde Londres o desde París o desde Berlín o desde Bruselas que como se ve en cada uno de los Estados miembros pero en general la influencia de Europa nos ha venido bien y es de esperar que siga siendo un elemento de orientación y de influencia en España y por supuesto con esto a cabo una estrategia a medio y largo plazo para España que es necesaria porque nos queda como decía antes tarea por hacer y nos queda construir muchas cosas sobre la base de lo ya conseguido que es muy importante una estrategia española tiene necesariamente que ser una estrategia que siga manteniendo en el corazón de sus prioridades de sus metas de sus ambiciones la idea de ser un actor protagonista o coprotagonista de la integración europea cada vez que España ha estado en primera línea en la integración europea a lo largo de estos 30 años nos ha venido muy bien no solo por egoísmo por lo que hemos conseguido directamente nosotros sino porque a través de la mejora de la situación europea también nos hemos beneficiado indirectamente como un miembro relevante de ella si por un momento alguien piensa que al margen de Europa o ignorando Europa o dando la espalda a Europa íbamos a encontrar alguna solución que mereciese la pena creo que como tantas otras veces en la historia de España de siglos pasados cometería un inmenso error muchas gracias muchísimas gracias señor Almunia sí lo hemos cuadrado antes de irnos ya al almuerzo no me resisto a tenerle aquí y hacerle un par de preguntitas muy breves la primera ¿cómo están viviendo desde Europa? ¿cómo se ve desde fuera este momento? estamos en Europa sí, sí, sí pero desde fuera de España quería decir sí, él le escucha atentamente desde fuera de España este momento convulso en cuanto a lo político y en segundo lugar se lo preguntaba esta mañana a Josep Piqué ¿algún pronóstico en lo político en nuestro país? ¿cómo lo están viviendo? bueno, en Europa los gobiernos de coalición gobiernos que no tienen una mayoría clara en el Parlamento con o sin coalición minoritaria resultados electorales que no dan una imagen clara de quién puede llegar a conformar una mayoría más o menos estable en el Parlamento eso es la historia de cada día después de cada elección creo que junto con Malta somos el único país de la Unión Europea de los 28 que en periodo democrático nunca hemos tenido una coalición de gobierno en el gobierno nacional tenemos muchas a nivel local a nivel autonómico pero nunca desde el 77 para acá a nivel nacional por lo tanto que no haya una mayoría clara que hay intentos lo ven con normalidad aunque es verdad que no ignoran que aquí los resultados del 20 de diciembre plantean algunas negociaciones que son complicadas en parte por falta de experiencia y en parte por razones puramente políticas pero de momento yo no aprecio preocupación aprecio interés pero no preocupación la preocupación en Europa hoy en día está en los refugiados y en las tensiones entre países no en la situación interna de un país determinado de uno o de otro la preocupación en Europa seria y grave es la preocupación de cómo están subiendo las tensiones entre países alentadas por los populismos por voces demagógicas extremos del espectro político y por fragilidad de quienes pretenden seguir estando en el centro del espectro político para tratar de contraargumentar ojalá todos los políticos europeos tuviesen el coraje que tiene Ángela Merkel en el tema de los refugiados y luego quinielas estamos abocados a otras elecciones o habrá acuerdo todavía no tendremos gobierno lo único lo único en 14 días a partir del voto de investidura del día 3 y en su caso el día 5 puede haber gobierno en el día 5 probablemente ¿no? sí el día 3 no iba a decir más fácil es menos difícil que vaya el día 5 que el día 3 pero tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza si el día 5 no hay todavía un presidente investido el día 5 de marzo quedarán dos meses menos dos días para seguir negociando entre todos los que tienen algo que decir en esa negociación todos los que de buena fe quieran participar en esa negociación para buscar una solución porque yo creo que las elecciones anticipadas o las elecciones repetidas en junio sería un fracaso de todos y en particular de aquellos que más obstáculo hayan puesto para evitar un acuerdo con el riesgo enorme no solo de que no se tomen algunas decisiones o que haya que posponer decisiones de gobierno o de inversores o del mundo económico sino con el riesgo de que los ciudadanos den una elección a los políticos y digan pues votamos lo mismo